Hola, soy yo, aunque he hecho una falla sobre de cantar. Es que en realidad es bueno, en realidad voy a empezar con esta, con otra canción. 3, 2, 1. Empezando, empezando, de todo es, de todo especial, de todo, al seguir la manera de seguir. Todo una manera de ahora, o ahora sin la es, como puedes seguir. Ahora que harás, de esta vez, de todo escapando de tres, de algo especial eso es. Cuando sigas muy bien, eso significa que es, nunca es, al menos que es. Al menos que empiezo, al menos empezando con todo eso especial, con todo eso especial que está tramando. Eso se olvida, todo eso es lo contrario, todo nombre que es, que algo ahora, esto significa, levanten. Las cosas bien de las manos, haciendo voz, empezando ya. Cuando regresas muy seguido. Cuando regresas muy seguido, cuando te dan algo del bono, pero eso es, de lo contrario. Eso es, muy contrario, al menos que es, sea de todo, a toda compañía. De eso significa, tramando idea de todo, al menos que es, al menos idea, de algo que es. Esplosando, cuando es, empezando, al seguir la idea de bien, el bienestar, tener mi año nuevo. Que tengan todo bien, que sea muy procedido, cuando es, algo de especial. Cuando eso, eso es, eso es, bien, procedido, cuando sea bien, las cosas bien, sean bien. Eso es, eso es, eso significa, bien, eso es, eso es, eso significa, bien, las cosas, cuando elevo muy rápido las cosas. Y cuando digo al nuevo día, bien, mirando, eso significa, bien. Cuando ahora sí, eso significa, al nuevo día, que es, especial, eso es, algo del baile. Todo, 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 todo de eso, al nuevo día. Empezando bien las cosas, incluyendo algunas que son malas, que eso significa, de lo malo, de lo contrario.